¿Qué rollo mi raza? ¿Cómo andan mis barbones y barbona? Me presento, soy su compa El Barba Me pueden decir El Compa Barba Que es como la mayoría de la gente me apoda Pero, mi nombre es Alejandro, tengo 23 años Soy originario de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa Y andamos aquí en El Gabacho No me pregunten por qué, al rato les explico Me hubiera gustado empezar el vlog Matempra Pero, pues la neta se me hizo tarde ¿Para qué le he hecho mentiras? Pero quédense porque va a estar pasado de verga Y traigo un invitado Invitadaso especial el día de hoy Para iniciar los videos en YouTube Traigo un invitado chingón, la neta Entonces, acá andamos a ir Son como las 11 de la mañana Andamos aquí echando gasolina Eh, compa No, mi compa, no le eché dice Valiendo verga Aquí anda mi carnal de este lado Siempre mirándose en el celular En el reflejo Míralo nomás Ay, el viejo anda al cáncer La cariña, el viejo No se te ve, pues No se te ve, pues Eh, mándale un beso a las morras Mándale un beso Ya, mándale un beso Ahorita andamos planeando Yo creo que lo más probablemente probable Es que vamos a ir a una feria O como un parque, compa Un parquecillo Este, a echar de madre Vamos a ir ahí, no sé Para que le siga maullando Este compa a la raza Y que Eh, está bien loco la verga Mi compa De la nada Está un pinche vato ahí parado Y viene un gringo bien cagado Y viene sacado de onda Y este compa No, la neta Vamos a echarle el ajo Para que se queden en el video La neta va a estar chilo Entonces Aquí andamos llegando Ahí nos acomodamos Compramos para todos a la verga A ver ¿Qué? ¿Y se puede entonces? El compa se chulea en la cámara Aquí con la fregada Mándale un beso a las morras Mándale un beso a las morras Eh ¿Qué va a querer, compa? ¿Quiere que le pise? ¿Quiere que le pise? Písele, arre No para la chota Y lo deportan viejo Acabo de salir de la cárcel Y no pienso volver No pienso volver Vamos para afuera de nuevo Quiero Tengo alguna coca Una coca ¿Con hielo o sin hielo? Con hielo Agua ese Porque si no Entonces para el McDonald's Vamos para el McDonald's Mención no parada Consuman coca del McDonald's Mi gente Arriba Burger King Ustedes no se preocupen Por las piernas De los riñones Ustedes Tomen refresco Droguense Pónganse bien borrachos Ustedes no pasa nada Hay que vivir la vida Nada En exclusiva En exclusiva No, mi gente No tomen refresco Tomen agua ¿Por qué? Porque es malo El refresco machín Yo tuve piernas hace poquito Y la neta Cuando las saqué Hijo de la frega No se quedarán No se quedarán Imaginar Que fue lo que sufrió Se crean fácil Pero salen No tan fácil Ahora que lo tengo invitado En este primer video blog Del compa barba Ahí nomás Marca registrada La verga No, la neta Compa Le quiero decir algo Es un honor macizo Tenerlo de invitado Porque sé Bájeme el cierre Este compa No se la deja No se la deja chupar No, la neta La neta es un honor Porque sé Compa Que se vienen cosas Bien, bien Pasadas de verga La neta Y Y para usted Tanto para usted Como para los dos Entonces No, fíjense Al inicio Al inicio raza Yo la neta Pensé que este compa Iba a ser bien mamón La neta No tenemos No tenemos ¿A poco si me veo así? La neta sí compa Porque es de esa raza Que usted piensa Que en la vida real Es una cosa Y detrás de cámara Se pone Y bien alegre Y la verga Entonces Sí como que Sí llegué a pensar Cuando recién lo miré Y que vení todo paradillo Caminando Y como que Ay, de ser bien mamones Bien mamerto este compa Dije yo ¿Eh compa ¿Para dónde vamos? No compa La neta no sé wey Allá está el McDonald's Porque ya no le da Ah, sí, es cierto Claro ¿Y luego compa? Y pues ya Dije a la verga Le voy a ver Cómo es estar No compa Desde que lo conocí Inmediatamente supe Que teníamos que hacer No, no La neta No, la neta Desde que lo conocí Al chile Usted me cayó a toda madre La neta ¿Ustedes creen eso La neta O creen que nada más Es puro rollo O sea creen que nada más Me esté verbiando el viejo Para que Para que haya más vlogs Con él No, no La neta Es lo que es compa Ey wey ¿Dónde está el drive? Gente lo que mucha gente No sabe Es que el compita Abelardo Digamos que se le dificulta Un poquito El idioma inglés Entonces vamos Que se me dificulta Que se me dificulta Si mi mero molesta Va a ver que robe A ver que Hi Hello 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 We're gonna have free Yeah Eh 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 Can I get a Ice cream Ice cream Un ice cream cone Habla español viejón Si Ay viejo Me está haciendo Me está gastando el poco inglés Que traigo Un cono Algo más ¿Qué le puedo hacer? Y una coca Con hielo Grande Doctor Pepper No mames Con hielo Con bastante hielo viejón Todo el vaso lleno de hielo Nada más No no Con extra hielo Un cono de nieve Algo más Nada más Bueno no extra hielo compa Tampoco O sea nada más Que esta está a la mitad Ok ¿Algo más? Nada más Solo la coca Y el cono ¿Verdad? Simón Estoy a dieta Es que quiero adelgazar Muy 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 bonito Con todo respeto Gracias No son tu mamá No pasa nada Digo oiga No No pero pues yo nada más Le estoy diciendo que está muy bonita A la mujer Me gustaría que se me atendieran Si yo fuera a su negocio Andele exacto Que bueno Muy linda usted oiga Que tenga buen día Que me la bendiga bastante Ustedes también Me dicen mucho Compa Le andaba tirando la voz A la señora Oye dice la señora Podría ser tu mamá ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Puede ser mi mamacita La compa Belardo Enamorando raza Desde los Eh güey ¿Desde cuándo naciste a la verga? Desde el 2001 2001 Estás bien morro la verga Ay tú Ni modo que estuvieras tan grande tú Mire raza Yo no sé si ya dije mi edad Yo tengo 23 años El compito ya tiene 21 ¿Sí 21? No voy a cumplir 21 Va a cumplir 21 Pues estamos morros pues Estamos morros Nomás que vean la diferencia Guaya Una cara de alguien Que han tratado mal la vida Una cara de alguien Que él también lo ha tratado mal Pero ligeramente menos Bueno aquí Aquí mi carnal Quiere que conozcamos Un poquito más Del compa Belardo Este Y también para ustedes Allá afuera Que La barbona La barbona Que no sé La verga Compa Belardo Se está poniendo Minoxidil O verga Mota ¿Qué está poniendo? No viendo nada Compa aquí De agencia Ya saben Algo bien No Mi compa Mi compa Mi hermano Quiere saber Cosas del compa Belardo A ver A ver Alan ¿Qué quieres saber Del compa Belardo? Una pregunta Una preguntilla En que yo Simón ¿Yo por qué? ¿Quién es Abelardo Nevarez? ¿Cómo te describirías? En unas palabras Aquí andamos al final Se le hicimos un cuento de hora Ya sabes Nosotros siempre andamos Al cien compa Eres una Entonces te describes Como una persona Que anda al cien Que siempre anda al millón No compa al cien Al millón Porque al cien todos andan A verga Pero como A mi cien Nadie anda Porque nomás puedo andar Yo a mi cien Que deporte ¿Qué deporte Que te gusta practicar? El box Me gusta tirar trompo Vamos a pararle aquí En la avena No, no Si me gusta el box Sinceramente Es el único deporte Que me gusta Los demás No me gusta ninguno Otra cosa Otra cosa Mi compa ¿Qué hacías? Oiga ¿Por qué le decías O qué rollo? Creo que es muy obvio Que sí Que le valga Que le responda Usted responda O lo secuestra No, este ¿Qué te dedicabas Antes de Ay, güey Casi se volteó El bato enfrente ¿Qué te dedicabas Antes de la música? ¿Qué era lo que hacía, güey? ¿Dónde estabas? Porque ahorita Andas en Los Ángeles Para los que no saben Voy a dar su ubicación De exacta Aquí abajo En el link Este, de descripción Pero En el video Voy a poner ahí Tu ubicación, güey Para que la gente Te vaya No, pero ¿Qué te dedicabas? ¿De dónde venías Antes de estar acá? ¿Qué show? ¿Cómo estás bien? De tejo, güey De Houston, Texas De Houston, órale ¿Qué hacías por aquel lado? Muchas cosas ¿De todo? Simón De lo que se me atravesaron Sí vendíamos perico artesanal Tacha orgánica Tenemos también Crack Gluten free Tenemos varias cosas Pero ya no hay Cosas ilegales No, no Ah, güey Pues es que Dices que ¿Qué es lo que se te atravesara? Fes Un güey Que se parecía en él En un tubo Sí Una vez Fíjate que fuimos Un table Allá en Houston Andábamos Mi carnal y yo Y No sé, güey Te me afigura mucho Alguien que yo vi En esa vez No me acuerdo, güey ¿En dónde? Era como una tanga roja ¿No te gustaba? No, no, no No, no, no No, otra vez Antes de irme para acá Antes, antes Trabajaba en la insulación ¿Qué es eso? Insulación No, güey Ah, ya Insulación Como a lo que ponen a las casas Para que no se caliente Ni se enfríe Como el techo Por decir así No Es como fibra de vidrio Ah, órale, órale, órale Maestra A ver ¿Usted cuántos hijos Esa la verga Hijo de su puta madre A ver, diga, güey ¿Es usted o ¿Es usted mujeriego O no a la verga? No, no, no No, no, nada de eso No soy fiel A mi cultura de esposo Ah, no, no ¿Quién será? ¿Quién sabe? Estoy buscándola Ahí ando Allá, para allá y para acá No, no, la neta No, no Sí soy enamorado Normal Como todos Pero Pues ni modo Que no se enamore uno Pues Veo una muchacha Ahí está bien bonita Ya me enamoré Pero pues no significa Que ahí ande con ella Sí, sí, sí Pero pues no Yo tengo un como Raro, güey Yo me gusta besarme Con la gente Que va en la calle, güey La otra vez Di un guardia de seguridad, güey Y se me quedó viendo Y Nos besamos, güey No, no me digas eso Porque me voy a bajar Ahorita el carro, la neta Ya llegamos Al parque de diversión A la feria Vamos a grabar Esta aventura A ver qué vamos a hacer Si no me vomito No me gustan los juegos Pero por Todo sea por Generar contenido A ver Dice Que me gana en este Vamos a ver Si es cierto Compa ¿Cuándo va a sacar música? ¿Eh? ¿Cuándo va a sacar música? A ver, aquí la vamos a sacar No contestó Pero Tiene que contestarlo Vamos a obligar A ver A ver Puede que se haya quedado Sin mano Pero Ok Está de buen puntaje Buen puntaje Le voy a llamar Eh güey Neta güey Yo me puedo gastar Todo mi dinero en esto A ver si es cierto A ver A ver A ver A la alpompa Llegan ahí viejo Llegan ahí Porque me da que la arregla A ver A ver A ver si es cierto Ten pues Y me ganaste Güey Y ya cuando lo voy a intentar Lo voy a intentar otra vez Agárrate Agárrate Agárra güey ¿Qué dejiste de mi mamá? ¿Qué dejiste de mi mamá? ¿Qué dejiste de mi mamá? Vas a ganar menos Güey Si menos que lo que agarraste ahorita Lo que pasa güey Es que En la mañana Estuvo como que Mi mano no sé Como que se Como que trabajó mucho No, ahorita si me ganó Me ganó era 9.40 Y el anterior Creo que hice 9.35 Y no sé qué verga Aquí andábamos Convistame chiquito A ver si yo estoy ganando Qué raro Qué raro Aquí andábamos ¿Cómo ves el parquecillo? ¿Está de perro? Está bien Hay chamaquitos Muchos chamaquitos Muchos morrillos Sí, pero aquí andábamos nosotros también Aquí andábamos Ayer Está viéndolos un rato Algo bien ¿Cuándo? Nueva rolita Ya me edito Pronto Si Dios quiere Ahí se vienen unas cosas Un proyecto de perro Tiene que empezar a sacar Ya música Compa Está muy lento el pedo La neta Sí Ya, ya Ya andamos en eso Se vienen los rueditos Y unas cosas Que tenemos ahí preparadas Si Dios quiere A huevo A huevo Porque ya queremos escuchar Escuchar al compito Abelardo En lo nuevo que se viene En un paréntesis Muy, muy, muy grande Andamos aquí en el Chifuley Vinimos a comer Porque Pues traemos hambre Y nos íbamos a desmayar En media ruleta rusa Y pues no La neta Mira compa Aquí venden Chifuley ¿Qué es eso? Pues mire Yo tampoco sé Pero pues dicen que está bueno Son una hamburguesa Dicen que es la mesera Que la traen muerte A ver güey Píjale el Instagram Y la muchacha Y todos se cambiaron Y bueno vamos a comer aquí una hamburguesilla Porque andamos a dieta Entonces No pues entonces no digas Que estás a dieta Y se va a comprar una hamburguesa Y se compra Además lo que es Agarres una ensanada Lo que debes agarrar Es que es mi entrenador personal Y me traen meriza Pues para ir a la vida El viejo Vamos aquí con un compa Un otro Otro compa Este ya no sabemos Ni que tanto andamos haciendo Todo lo que sale Sale improvisado Raza No crean que estamos planeando nada Con una feca mirada Hombre de mar Va cerrada Ida, Ida Cállate Cállate Regalader Regalader Bueno mi gente Aquí andamos No sé dónde Pero andamos Está El día de hoy Es el día de mañana Sigue la continuación De este videíto ¿De qué? Ya Ya fuimos con Con mi compa Tuvimos una juntilla Y pues no grabé Porque Pues yo que iba a saber Si iba a querer salir Más que nada Pero Ya salimos Y le dije al compa Velardo Me pisa mi barbona Se cala El viejo Era la barbona Que no Placoso Mi estilo A la verga Le dije a mi compa Que fuéramos a la playa Un ratillo Y pues ya andamos aquí Para ir Tocamos unas cantucillas Ahí Anda maullando Aún sigue maullándole A la gente Eso no cambia Vamos a cantar Unas rolillas Ahí Yo también voy a cantar Para que la gente Descubra mi talento Para que me firme Rancho También Eh güey Neta si me pica aquí ¿Por qué compa? ¿Qué? Estoy embargado Si ya güey Está muy larga La barba Que trae ya El nivel Que trae ya Es El alucinómetro Al cien A ver Se me perrona Venimos Venimos Con mi compa Armando Mucho Sin saludarlo Y pues la neta Ahí Comimos un ratillo Bien a gusto Y Y pues ahorita Andamos Mira unas rolitas Aquí en un muellecito La neta Yo sé que a lo mejor Mucho de la gente Puede que ver este video Que espero que sea mucha Ya han venido a Estados Unidos Pero aquí hay muchos lugares Bien bonitos Pues donde estar Entonces Aprovechamos Para venir así Este paisajito Y ahí está el compa Belardo Se va a aventar Una rolita El compa Belardo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice compa? Con una fija mirada Hombre de mar y materrada Con un acento de orden Así le habla su clevada Caballero y buen amigo El compa Belardo se llama ¡Qué la merga! Muchas gracias compa Ahí estamos al 100 mi viejo Ya sabes que estamos al 100 Por el primer vlog Bueno así llegamos A la parte final Del video La neta es Que tengan paciencia Soy nuevo en esto Van a venir mejores videos No te creo Van a venir muy buenos videos Este Vamos a ir mejorando Para que se suscriban No se les subire Dar el like Y compartir este video De mi compita El Barbas Aquí andamos al 100 Amigos de los normales Ya del chido Como yo lo logré Aquí andamos al 100 Como ya está que raro ¡Ay!